El lanzamiento, batazo de Ligia señores, por encima de la cabeza del primera base y en el empate por tercera, viene para la goma y anotó a Segovia, chequea la sella, el lanzamiento, batazo profundo señores, profundo señores, se quedó parado. Bueno, esto se llama un balde de agua fría, entre Rice Centerfield a mil pies, Hexa Costa está en el círculo de espera, el picheo, batazo de Fly, está en el aire, la victoria de los Tigres, el out 27, Aibar, se acabó el juego, el equipo de los Tigres del Liceo pasa a la final del torneo 2013-2014. En un partido intensamente disputado, no acto para cardíacos, que se decidió por la mínima y donde además estaba en juego el último boleto disponible para la serie final, Aterrizamos en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, donde Juan Francisco disparó un dramático cuadrangular en la parte alta de la novena entrada. En la victoria de los Tigres del Liceo, nueve vueltas por ocho frente a los gigantes del Zibao. Francisco, quien batió de 5-2 en el partido, terminó el todos contra todos con cinco honrones y 13 carreras impulsadas. Con la victoria, los Tigres del Liceo lograron su pase a la gran final del Béisbol Criollo, donde enfrentarán al campeón Leones del Escogido. Los azules abrieron el marcador con un rally de tres anotaciones en la misma primera entrada. El Liceo amplió ventaja con otra carrera anotada en la parte alta del segundo capítulo. Los gigantes, quienes pisaron la goma en la parte baja de la primera entrada, consiguieron otras dos anotaciones en el cierre del quinto episodio. En la parte alta del sexto, los azules volvieron al ataque con otro rally de tres anotaciones, donde el veterano Anderson Hernández pegó sencillo al Jardín Central, que impulsó al cubano Roniel Mustelier. En la misma entrada, Eugenio Vélez pegó sencillo al left field, productor de dos carreras, que puso el partido 7 vueltas por 3 a favor de los Tigres. Los gigantes respondieron con un racimo de cinco anotaciones en el cierre de la sexta entrada, donde el receptor Mayo Banex Acosta pegó sencillo al Jardín Central, un batazo que no pudo ser manejado por el guardabosques Angel Beltré. Producto del error de dos bases, Wilson Betemid anotó en carreras y Mayo Acosta llegó a la tercera base. En el mismo episodio, el campo corto Héctor Gómez conectó un batazo de Filler Choice, donde todo el mundo llegó quieto, incluido Mayo Acosta, quien anotó desde tercera. Más adelante, el bateador emergente Rey Olmedo pegó doblete productor de dos vueltas, que igualó las acciones. En la jugada anotó Héctor Gómez y también Leury García, quien se fue de 4-3 en el partido. Olmedo anotó la carrera de la ventaja con un elevado de sacrificio al Jardín Central de Francisco Peguero, lo que colocó el partido 8 vueltas por 7 a favor de los gigantes. El Lisey igualó las acciones en el octavo episodio, donde el cubano Félix Pérez pegó doblete al right field, que metió al plato al corredor emergente Rubén Sosa, que entró a juego por Ronier Mustelier, quien abrió la entrada con Tubey. En la parte alta del noveno, los bengaleses tomaron ventaja definitiva con el cuadrangular de Juan Francisco, frente a los envíos del derecho Zach Segovia. En la parte baja de la novena entrada, Juan Carlos Cruz retiró de 1-2-3, sellando la victoria azul y su pase a la serie final. El Lisey, quien terminó el round robin con marca de 10 victorias y 9 derrotas, enfrentará este lunes a las 7.30 de la noche al campeón Leones del Escogido en el primer partido de la gran final programado en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo. La serie está pactada al mejor de 9 compromisos. La serie está pactada al final para master, quien se obrigó la primera figura de Juan Francisco, donde se conviene la nueva figura de Juan Francisco Sum Jana más니다. ¡Gracias!